¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle en este viernes 29 de septiembre en Ahora Noticias Express. Este viernes la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la directora general del Instituto del Deporte, Madaí Pérez Carrillo, llevaron a cabo la entrega de boletaje del Campeonato Mundial de Volleyball de Playa Tlaxcala 2023 a las y los 60 presidentes municipales. Al interior del auditorio Crisanto Cuellar Avaroa del C5, la titular del Ejecutivo exhortó a las y los alcaldes garantizar una excelente imagen para los visitantes, así como reforzar las tareas de seguridad en su municipio con la finalidad de que este evento de talla mundial que se desarrollará del 5 al 15 de octubre sea todo un éxito. Cuellar Cisneros subrayó que Tlaxcala es el quinto estado del país que organiza un mundial de este tipo, por lo que durante esos 10 días de actividad se recibirán a más de 5 mil visitantes provenientes de más de 90 países. Asimismo, precisó que de los más de 326 mil 900 boletos para los 216 partidos que se efectuarán en esta justa deportiva, están agotados y fueron adquiridos principalmente desde el extranjero. En la reunión la mandataria entregó 150 boletos a cada uno de los alcaldes. No obstante, las autoridades pidieron que sean distribuidos exclusivamente a personas que sí acudan a los partidos y bajo ninguna circunstancia se propicie la reventa. El gobierno de México destina 150 millones de dólares a países de Centroamérica y el Caribe con el objetivo de atender las causas del fenómeno migratorio, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa matutina indicó que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se aplican exitosamente en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, donde ofrecen oportunidades de trabajo en los lugares de origen. De esta manera, dijo, las personas deciden quedarse en sus países. Estado de emergencia en Nueva York por lluvias torrenciales que cayeron la noche del jueves al viernes. Las precipitaciones provocaron inundaciones en calles y carreteras y paralizaron parcialmente el metro de la metrópolis y los aeropuertos. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, las precipitaciones son causadas por un sistema de baja presión que se extiende a lo largo de la costa del Atlántico Medio y atrae aire húmedo del océano. Hasta aquí nuestro primer corte informativo. Le deseamos que tenga una excelente tarde.